Y vamos a comer, Paco. Diego, cabeza... Pero espera, que Paco tiene que hablar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Está tú guapo, vamos a comer. Os cuento, os cuento para los que no habéis venido, ¿vale? Hoy hay andando en otras ciudades, hay andando gente, ¿no? Hoy sí que ciudades son las que están andando, para que lo sepamos. Es una ruta como un día cualquiera, pero sí es un día especial por aquello de que hay otra gente marchando en otro sitio. Hay dos intenciones de fondo. Una, marchamos para la paz, la paz interior, no la paz a la otra, para eso hay otras cosas. Y a la vez lo hacen otras personas, sobre todo están haciéndolo en Santiago de Compostela. Allí hay, haciendo cinco rutas para llegar a Santiago de Compostela. Allí pondrá una rosa blanca por la gente que nosotros, por nosotros y toda la gente que no está en Santiago, ¿vale? Una idea básica es que, aunque somos muchos, tendremos que procurar ir un poquito más en unidad. Es decir, no pasa nada porque unos vayan un poquito más adelante, pero sí en la idea de que estamos todos los grupos. Luego hay que ampliar más. Hay un grupo más grande que son todos los que andan y marchan en otros sitios, ¿vale? Y hoy también hay una intención muy especial en mente, que era, por lo menos mentalmente, está la idea de que en Haití llegue la ayuda y que se haga la ayuda en condiciones, ¿vale? Pues bueno, en ese esfuerzo que hacemos nosotros, también estamos mandando nuestra intención a que aquello se cumpla, ¿no? Voy a decir las ciudades que están marchando. En Galicia hay cinco rutas distintas que están haciéndolo, llegando a Santiago de Compostela. Hay también gente en Madrid, en Asturias, en Málaga, en Lanzarote, en Sevilla, en Ávila, en Córdoba, en Zaragoza. También hay gente andando en Grecia, en Atenas. Y luego en Hispanoamérica hay en Ecuador, en Quito concretamente, en Bogotá, en Caracas, en Venezuela, en Asunción, en Paraguay y en Santiago de Chile, ¿vale? A nosotros nos gusta hacer, antes de empezar un círculo que a Alfonso también le gusta mucho, vamos a armonizarnos bien con el sitio donde estamos andando, ¿vale? Consiste en respirar relajadamente, sentir bien los pies, eso también es bueno durante todo el camino, cuando estamos muy cansados, sentir bien los pies, la planta de los pies, ¿vale? Y sentir la tierra, que también nos da su energía, ¿vale? Bien, pues sentimos bien los pies. Respiramos, nos relajamos. Desde este momento vamos a intentar también reencontrar nuestra paz, ¿no? Respiramos un poquito más en paz, más en tranquilidad, ¿no? Bien, sentimos bien los pies, las piernas. Los burlos, los glúteos. Respiramos, dejamos que se vayan las tensiones. Pensamos en un color, que nos puede servir para recoger un poquito toda esa fuerza, ¿no? Pensamos en rojo. Despiramos, dejamos que todas nuestras piernas se nos tienen de rojo, de fuerza. Subimos hacia el vientre. Subimos en amarillo. Respiramos, dejamos que se dilate bien nuestro vientre, nuestras caderas. Subimos hacia nuestro estómago, hacia los lumbares, en naranja. Respiramos, dejamos que se suba bien este naranja. Subimos hacia el pecho, la espalda, en verde. En verde. Respiramos, recuperamos nuestra respiración. Subimos hacia nuestra garganta, en violeta. Bien, relajamos todos los hombros, el cuello. Vamos dejando que se vayan las tensiones. Subimos a la cabeza en azul. Bien, dejamos que todo se nos llene de azul. Bien, azul. En el momento, un color muy de la paz. Y vamos a subir por encima de la cabeza, como viéndonos. Empezamos en la noche de verano, en el cielo. Eso es un azul índigo. Y nos unimos ahí a ese color. Que es tan relajante en verano. Tratamos de sentirlo, de visualizarlo. Sin dejar la conciencia en nuestros pies. ¿Vale? Y ahora tratamos de unirnos mentalmente a todos los que estamos aquí, a nuestro grupo. El hecho de que vayamos en grupo nos permite en un momento dado recuperar la fuerza, ¿no? Nos retoma, ¿no? Y ahora mentalmente vamos a unirnos también a todas esas ciudades y todos los que están marchando en otro sitio. Vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a recoger también las suyas. ¿Ok? Y muchas gracias por venir y que paséis un buen día. ¿Vale?